Va toda Pato, eh, va toda. Bien, dale. Bien, esa es, esa es. Vamos, Borgo. Mano de adelante, mano de adelante. Mano de adelante. Bien, bien, bien. Pato, dale, eh, dale, dale. No te guardes nada. Ahí va, dale. Bien, dale. Y todo. Bien, bien, bien ahí Bien, esa es, esa es Concha de madre